¡Suscríbete! La cual podemos destrozar, barrer, aniquilar completamente equipos de nuestro rival Y para el día de hoy les traigo un Pokémon muy muy bueno El cual es Cloyster, la concha asesina Así que si Cloyster es tu Pokémon favorito O simplemente quieres ver una muy buena estrategia con él Acompáñame y veamos este épico vídeo Nos enfrentamos a Carlos, el cual es un transeúnte Él es de Colombia, saludos para todos mis amigos colombianos parces que hubo mi hijo Y pues Carlos inicia con Varelu Un Pokémon bastante bueno, un Pokémon lucha hierba es dificilísimo Yo empiezo con Mionix, mírame el Onix Carlos Y Carlos me tira tumba rocas tal vez prediciendo algún cambio Él creía que yo podría cambiar, no quería tirar recurrentes porque tenía creo a Gudra allí Sin embargo yo aprovecho lo que, la debilidad que ha mostrado y clavo trampas rocas Para eso he traído a Mionix, ahora si se decide ir por recurrente Y eso Onix no lo va a aguantar Pero es que ni de bromas, y así se me cae el Onix Oh Dios, un golpe crítico ahí al final Pero Onix, misión cumplida, regresa por favor Y ahora vamos a sacar a nuestro segundo Pokémon Interesante Sacó a Mewstic, un Pokémon psíquico que tiene ventaja total sobre ese Vrelum Carlos retira ahora a Vrelum y se dispone a contraatacarme con un Tyranitar Prediciendo un ataque psíquico, eso fue bien inteligente Eso fue algo oportuno debería decirlo yo Pero mi Mewstic ya tenía planes, ya tenía misiones para este encuentro Además de armar la grande obviamente Hago reflejos para cubrirme de forma mejor de los ataques físicos Eso los atenúa un 50% La Tormenta de Arena del Arenoso Del Arenoso Tyranitar La Iguana Arenosa esta Pues realmente me va a lastimar por turnos Es Mega Tyranitar Un Pokémon muy OP Tengo que decirlo Y ahora tengo un Pokémon muy, muy poderoso de frente Sin embargo mi misión es seguir poniendo las pantallas Ahora hago pantalla de luz Para cubrirme de los ataques especiales Y Tyranitar empieza a petarse con Danza Dragón Oh, espero que esto no se revierta en mi contra Porque pensé que era un super OP de los míos No de Tyranitar Imagínense ahora un super OP de Tyranitar en contra Pero bueno Vamos a ver como logramos salir de estas Porque Tyranitar es un Pokémon demasiado OP En el siguiente turno Mewstic lanza a Bostezo Que obliga al Pokémon del rival a salir O a quedarse dormido en el siguiente turno O sea que todo este buteo que se está haciendo Tyranitar Realmente es un poco innecesario Al menos que quiera permanecer dormido La verdad no tendría problemas Por eso me beneficiaría muchísimo Sigue la Tormenta de Arena lastimándome Y creo que bueno Retira del combate a Tyranitar Carlos eso era pues bastante predecible Y saca una vez más a Brelun Brelun que viene con sed de venganza Viene con toda su ira Pero gracias a las trampas rocas Se ha roto la posible banda Focus Y es hora chicos De la concha Asesinado de Cloyster Y ahí la Tormenta de Arena La Tormenta de Arena Sarandea a Cloyster Sin embargo Perdón a Brelun Pero Cloyster es inmune Y también es inmune A la espora Gracias a su habilidad funda Sí Como lo ven Este Cloyster no tiene la habilidad encadenado Es un Cloyster un poco diferente Al que estás acostumbrado a ver Y te voy a enseñar el por qué Ahora he hecho rompecorazas Que me incrementa el ataque especial El ataque físico Y también la velocidad A más 2 Canto helado Y... ¡Woooh! Sí Juan Hiddy cae La primera víctima de la concha Asesina de Cloyster Con un canto helado Fue suficiente Para romper totalmente a ese Brelun El siguiente Pokémon es Skarmory Mi rival aún no sabe Qué está pasando Qué está pasando aquí Este Cloyster es algo raro No es físico Y si traes a Skarmory Para pararlo por el lado físico ¿Qué te parece esto? Hidrobomba de Cloyster Y eso es Juan Hiddy Jamás Jamás De los jamás Pensó que con su muralla física Lo fuese a atacar por el lado especial ¿Qué te parece eso? Sale Talonflame Y pues Alguien dijo Breakbeard Pero no tan rápido Porque gracias a que estoy Booteado A más 2 en velocidad Mi Cloyster Lo va a hospediar Con canto helado Ahora Talonflame Lanza su ataque De pájaro osado Pero gracias al reflejo Eso no le hace Ni cosquillas A la concha Con el recoil Cae Talonflame Y cuidado Porque Cloyster Se está violando A todo el equipo De Carlos Cloyster se está Agarchando a todos Cloyster Ahora mi rival Carlos saca a Hengar Que parece La verdad Ser Mega Hengar No lo sé Pero se rompe Una posible banda Focus Con las trampas roscas Bueno no No lo es Era Mega Tyranitar Ahora que recuerdo Rayo Hielo Y eso es todo Un solo Hit y Dios Es que este Cloyster Está imparable Se termina el efecto De pantalla de luz Sale una vez más Tyranitar Que con su arena No le va a hacer Ni cosquillas A Cloyster Gracias a su habilidad Funda Créanme Que esto Si que trolea A los rivales Jamás Se espera Un Cloyster Con funda Eso si que fue Ni siquiera Abrelu Se lo esperaba Creía que me iba a dormir No señor Hidrobomba Para ese Tyranitar Y Juan Hidrobomba A pesar de las buenas Defensas que tiene Ese Tyranitar Defensas especiales Defensas físicas Nada Va a poder detener A Cloyster Y el último Pokémon De Carlos Es Garción Todo el mundo Lleva un Garción Que curioso No Así que el pecado De traer a Garción Eso si que Te lo vamos a recordar Con un hermoso Y suculento Rayo Hielo Y esto Se acabó chicos Victorias Para Cloyster Y este gran equipo Esta gran estrategia Así que chicos Si te ha gustado Cloyster Y pues Te ha encantado La estrategia Pues no digo Que sea la mejor Obviamente Siempre digo Que puede tener Counter Pero la estrategia Es bastante buena Te puede dar Resultados increíbles Así que te invito A que la pruebes Si quieres saber Cómo llevaba A mi Cloyster En la descripción De este vídeo Te voy a dejar Un enlace A mi página web Donde tengo El Team Builder Así que chicos Mil gracias Por estar acá Por estar pendientes A los vídeos del canal Si te ha gustado Este vídeo Quieres ver más contenidos Como este Buenas batallas Pokémon Y todo lo referente A Pokémon Sol y Luna Y pues no estás suscrito aún No olvides suscribirte Así te unes A esta gran comunidad Que está creciendo Y pues Siempre Mi compromiso Es traerles Buena información De Pokémon Buenas estrategias Mi pequeño Granito de arena Así que ya saben chicos Dejen su like Compartan el vídeo En las redes sociales Eso es muy importante Si estás en Twitter Dale retweet Dale favorito Y compártelo en Facebook Gracias de verdad Nos pillamos En la tarde Con un nuevo episodio De Pokémon Plata Sol Silver Es que me encanta Esta semana Porque estoy traiendo Mis dos mejores series La mejor programación Para ustedes Así que ya saben chicos Los espero Se cuidan Se portan mal Y hasta la próxima Sayonara